Bienvenidos a mi solar lunar ascendente cáncer, bienvenidos a su guía astrológica para el mes de agosto de 2020 y bueno, ya he estado barajándolas mucho, así que bueno, vamos a ver qué está sucediendo este mes con la energía de los planetas y cómo influyen este mes cáncer este mes tenemos Venus en su signo y hablando de Venus pero también tenemos las otras energías de Mercurio, de la luna llena, de la luna nueva las cartas mientras explico la energía de los planetas y cómo las cartas confirman lo que está sucediendo con los planetas la primera fila es representada por la primera y segunda semana segunda fila de la segunda a la tercera semana y la última fila es de la tercera a la cuarta semana este mes vas a sentirte un poco atrapado o atrapada en tu mente pero recuerden que las cosas son ilusiones, por no decir alucinaciones porque es algo que ha sido impuesto por la mente de uno mismo en las dos primeras semanas tenemos alguna llena en un área de finanzas en tu vida Mercurio en el área financiera también pero más que nada de tu valor propio, de tu talento y Venus en tu signo cáncer que tiene mucho que ver con tu identidad y entonces que dicen los planetas tenemos los amantes, el 4 de tierra y el 2 de tierra La luna llena tiene mucho que ver con términos de deudas de contratos que se terminan pero también una situación apasionada que termina los amantes pasiones, pasiones, relaciones íntimas eso no significa que las cosas terminen para mal sino para bien porque cada vez que algo termina algo más se inicia y hay cambios que se dan en el amor también pero hay muchos que se van a sentir con esta energía de Mercurio y de Venus que quieren explorar y explotar sus valores reflejar lo que son su integridad como persona en las conversaciones porque Mercurio tiene mucho que ver con la comunicación y Venus está en un área de tu identidad propia donde ustedes tienen que darse gustos mimarse más internalizar lo que les da a ustedes placer y satisfacción y que es lo que quieren que otras personas vean de ustedes porque hay muchos miedos también y eso lleva a las indecisiones es que yo me quiero ir a la playa pero me quiero ay pero que va a decir la gente ay pero mímate date a respetar ese es mi tiempo y lo voy a aprovechar así tienen que pensar mis cáncer ese es mi tiempo y lo voy a aprovechar hay muchas cosas que hay que sanar 3 de espadas 8 de espada y el caballero de tierra y claro las cosas vienen de una manera lenta pero segura a veces es mejor que las cosas que llegan a la vida de uno vengan lentas pero al fin y a cabo llegan de una manera exacta cuando deben de llegar y aquí tenemos la luna nueva esto refleja lo que la luna nueva está iluminando en la vida de ustedes que también tiene mucho que ver con la parte de sus valores de su ética de su moral y hay nuevos recursos que llegan por eso está aquí el caballero de tierra recursos que llegan a ayudarlos de una manera financiera y también pues ayudarlos a que levanten un poco la autoestima que veo que está un poco problemática aquí esa autoestima les está jugando un poco sucio ustedes mismos por eso están en indecisiones y más indecisiones al final del mes mercurio que está en esa área de tus valores propios entra en otro signo a virgo a tu área de la comunicación y hay que trabajar más en esa comunicación este mes trabajar bastante la comunicación miren que estamos con muchas espadas y la espada tiene mucho que ver con la mentalidad pero también tiene mucho que ver con la comunicación las espada las espadas tienen que ver con la comunicación y con la mente y ustedes están que se dan contra la pared a veces pero lo mejor es buscar la tranquilidad y la paz con ese 6 de aire también veo un poco de problemas de poder de poder o de autoridad sobre todo en el trabajo pero que dije los recursos están ahí van a llegar y les pueden ayudar de manera financiera y en el amor hay alguien nuevo que entra en tu vida pero también hay otra persona más ahí y por eso están esas cosas aquí parece que hay muchos que están teniendo problemas dejar ir lo que tienen que dejar ir y dejar entrar esto nuevo en la vida de uno para sentir el éxito y el reconocimiento ahí está paje de agua y que está alrededor el rey de copas y el 6 de miren esto es que la victoria está ahí sobre todo cuando estamos hablando de la parte del amor de tu carrera las cosas están un poco complicadas en el sentido de que ustedes tienen que usar su comunicación saber aprender cómo comunicarse cómo liderar tener una energía más completa con los jefes por ejemplo porque tiene que ver mucho Marte, el planeta de la impulsividad está en esa casa de tu trabajo y de tu reputación en el trabajo y hay que trabajar en eso pero todo es basado en la comunicación ustedes tienen que expresar con detalles con detalles cada vez que ustedes quieren aplicar algo algún proyecto decir algo empápense bien analicen las cosas bien con su jefe ustedes tienen todo el recurso para poder conseguir lo que necesitan para poder explicar bien una comunicación bien profesional expresar detalladamente el proyecto o su trabajo o su negocio o la comunicación digamos con clientes también recuerden que esa es una lectura general y yo toco todo lo que tiene que ver con trabajo y amor sí pues el amor no es todo pero aquí hay alguien nuevo en la vida de ustedes que entra pero muchos de ustedes a veces muchos de ustedes a veces prefieren estoy solo prefiero estar solo sola que mal acompañada y ustedes como cangrejitos me sacan a veces esa actitud que a veces pueden ser un poquito groseros cuando dicen las cosas por eso digo hay que trabajar mucho la comunicación este mes sobre todo que este mes es el inicio para el éxito la comunicación es muy importante la manera de expresar esas emociones hay que hacerlas de una manera táctica para que nos ayude tanto en el amor como en lo laboral miren esta belleza 10 de oros 10 de copas 9 de fuego haz de fuego wow interesante como ya dije hay un nuevo amor que aparece pero algunos todavía están estancados o algunos están lidiando con dos por eso están indecisos en tantas cosas la estabilidad emocional y financiera está aquí lo importante es que ustedes no se rindan porque muchos de ustedes quieren tirar la toalla se quieren rendir por eso está el 9 de bastos aquí se quieren rendir es que dicen no es que no me está yendo bien en esto no me está yendo bien en aquello no me está ay no es que todo está yendo mal acuérdense vayan vayan a aguas calmadas el drama necesita estar fuera de la vida de ustedes entre más drama se traen a su propia vida es cuanto más difícil se las hace ver esto esto que las personas les hagan ovaciones que las personas vean lo importante que ustedes son hay que sanar para que esto entre a la vida de ustedes algo nuevo algo bueno dejar esto ese atrapamiento mental donde ustedes se hacen un autosaboteo están saboteando ustedes mismos y sobre todo cuando ustedes son un mago ustedes pueden decir ay bueno esa situación de chanchito lo voy a volver una rosa hermosa el mago ustedes están listos para para volver su vida mágica pero cuando ustedes siguen aquí y tal vez se ponen demasiado defensivos es cuando traen problemas lo más importante es pensar con la mente y no dejar que las emociones tomen el control de ustedes y es difícil porque cáncer obviamente está regido por la luna y la luna tiene mucho que ver con las emociones y venus estando en tu signo este mes pues si hay una oposición con Plutón y eso que significa transformaciones también en tu identidad en tu placer y satisfacción así que tienes que explorar más también que eso que realmente te trae paz tranquilidad pero más satisfacción y confort en la vida eso te va a ayudar mucho busca el placer y el confort en tu vida ese es el área transformadora que vas a sentir este mes porque este atrapamiento usar mucho la comunicación con belleza ya saben siempre manténganse fuerte y organizados fuerte con esa carta de la fuerza con ese Marte todo el mes Marte está en el área como ya dije en el área de lo laboral de reputación en el trabajo sean líderes pero sean líderes con una comunicación expresiva o sea con una comunicación más expresiva pero no tanto emocional sino tranquila no defensiva les dejo un beso mucho amor mucha luz no se olviden por favor de hacer su comentario de cuál es su meta para este mes y cómo lo van a lograr y también por favor no se olviden de suscribirse darme un like y por favor compartir esas guías para crecimiento personal esas guías a través de astrología y ayudar a las personas a entender más de lo que está sucediendo en las energías del mes y cómo poder lidiar con ellas para podernos encaminar a un mejor lugar les dejo chao chau Gracias.